El semestre con el valor de 300 letras que se otorgaron, el próximo semestre se considera, se piensa que se va a aumentar la cantidad de apoyos para igual número de alumnos que están patrocinando por parte de los funcionarios de la universidad y los docentes. Esto es importante recalcar lo que es con fondos de maestros y de personal administrativo. Estamos hablando de un fondo de aproximadamente 150 letras. Les brinda un refrigerante y su bebida y en la ocasión se les da una billeta o algún otro complemento. Creo que este apoyo especial no representa un costo para la institución ya que la fuente de financiamiento es a través de las aportaciones voluntarias del personal docente y los propios funcionarios del plantel educativo. Inverten aproximadamente 150 mil pesos para esta actividad.